El personaje más poderoso Se convirtió en el personaje más poderoso a la par que temido de Estados Unidos. Fue un colosal manipulador que consiguió dominar a todo un país durante casi 50 años desde su cargo al frente del FBI. Sobrevivió a ocho presidentes y se convirtió en un mito tan polémico como enigmático. Su peculiar percepción del mundo hizo de él un ególatra empecinado en hallarse, en posesión de la verdad más absoluta. Hoover fue un visionario que vislumbró la importancia de los medios de comunicación y supo utilizarlos en beneficio propio, y creándose una biografía de héroe. Descubrió que los secretos ajenos y sobre todo la vida íntima de las personas constituían una información de incalculable valor y dedicó su existencia a hacerse con los archivos personales de todos aquellos que merecía la pena controlar. Sospechosos delincuentes, comunistas por los que sentía una especial aversión, artistas de la farándula, políticos, estrellas de Hollywood e incluso presidentes. Nadie escapaba de sus poderosos tentáculos. En nombre de su querida América es revestido de un patriotismo innegable, llegó a tener incluso más poder que el propio presidente del país. Así, durante casi medio siglo al frente de la Agencia de Investigación Federal, intervino en la historia de Estados Unidos en momentos tan decisivos como la ley seca, la caza de brujas, la gran depresión, la segunda guerra mundial, la guerra fría, el movimiento de los derechos civiles o el escándalo del Watergate. El infame y temido John Edgar Hoover, gran capo del FBI, guardó su intimidad tan celosamente como se obcecó en escudriñar la ajena. Amigos, estos son algunos de sus más ocultos secretos que hoy os presentamos en Arcadia Zona 51. Bienvenidos al Rincón del Misterio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.